Hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir la armadura medieval en assassin's creed unity el primero de los pasos consiste en ir a los túneles que están bajo el café teatre una vez allí iremos hasta la sala de la armadura donde tendremos una escena impresión no y qué es un legado de la hermandad la armadura que llevó tomás de carnillo no tengo la menor idea de quién es dirigió el asalto que capturó a jacques de mole debilitó a los templarios en europa durante más de un siglo antiguamente los asesinos que hacían un gran servicio a la hermandad y en francia recibían su armadura como agradecimiento el sello que abre la cripta se perdió hace 200 años y no ha vuelto a abrirse ya veo que llamar a un cerrajero no era una idea factible háblame de ese sello consistía en tres anillos uno por cada puerta pero el sello se rompió antes de perderse los fragmentos están dispersos por todo parís y sólo disponemos de las más vagas vistas sobre su paradero y si alguien las encontrará a todas podría decirse que ha hecho un gran servicio a francia y a la hermandad supongo que sí así sería una vez que hayamos visto la cinemática tendremos que buscar un total de 18 enigmas que están repartidos por todo parís a continuación enseñaré la ubicación de cada uno de ellos cuando completemos uno de los enigmas conseguiremos el logro o trofeo predicción exacta después tenemos que completar el resto para volver a la sala de la armadura donde tendremos que completar tres pequeños puzzles para finalmente conseguir la armadura medieval y el logro o trofeo ecors del pasado todo es bueno para que sea roma No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Echemos un ojo a ver qué hay por aquí. No. 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 No.